Vamos a probar el de mayonesa, nunca hemos comido las pupusas con este cortito, es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces yo lo preparé mal, Nano, mira como lo preparé yo, como todo. Lo preparo como tostada. Y este... ¿Saben buenas? El día de hoy, Mario, nos encontramos por fin en donde? ¿En donde, Nano? Bueno, andamos en las tierras de San Miguel. Exacto, nomás que llegamos ya un poco tarde y vamos en camino a probar las pupusas, que aquí dicen que las preparan diferentes, Mario. Vamos a ver si es cierto, vamos a preguntar. A ver, tú que sabes, Nano, que has venido a San Miguel, ¿cómo venden las pupusas aquí? Pues mira, en lo que yo sé, las pupusas que están aquí las venden con mayonesa, no con salsa. Ah, ok. Son diferentes. Me comentaba Nano que también las preparan con una salsa negra que no conocemos. ¿Cómo es la salsa negra? Una vez las he probado en toda mi vida y me han gustado, entonces ahorita va a ser otra vez. Ah, ok. Porque la neta, aquí todos los instructores y todos los que han estado en los comentarios nos han dicho, vayan a San Miguel, vayan a San Miguel a probar esas ricas pupusas que se preparan mejor que según que en el norte de San Salvador. Ajá, sí, porque ahorita pues estamos en San Miguel, San Miguel se encuentra en la parte sur de El Salvador. Estamos un poquito más lejos después de donde estamos. Casi, casi con frontera a Honduras. Exacto, fíjense, donde nos quedamos normalmente es en la frontera de Guatemala y ahorita estamos hasta la frontera de Honduras, Mario. O sea, las distancias de norte a sur. Estamos de punta a punta. Exacto, de punta a punta. Y se me hace que ya llegamos. Ya llegamos, Mario. Tan rico que venía en esa camioneta aquí. Muy rápido llegamos, hombre. Ven, Mario. Entonces, a ver, vamos a enseñarles a qué lugar venimos. Mario. Se llama El Barrilito. El Barrilito. Unico de Oriente. Suena como... Unico de Oriente. Suena como nombre mexicano. Sí, vamos a probar, la neta. Vamos. Mira, acaban de llegar las pupusas revueltas. Vamos a ver qué diferencia tienen. Lo que nos estaban comentando, Mario, que hay tres tipos de curtidos. ¿Tres tipos de curtidos? Ah, uno tiene picante, otro mayonesa y el otro normal, ¿no? Y así es. ¿Y cuál me recomiendo a usted? Mayonesa. ¿Mayonesa? ¿Es que lo quieren probar? No, de la media. Todo es rico, pero ¿ustedes quieren probar eso? Sí, así que vamos a probar el de mayonesa. Nunca hemos comido las pupusas con ese curtido. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Nos comentaban ahí en los comentarios, obviamente, Mario, que viniéramos aquí a San Miguel porque las preparan diferentes. Así que venimos a San Miguel a probar las pupusas diferentes. ¿Y tú qué le vas a echar, Nano? También la salsa negra. Ah, esa es la salsa negra. A ver, échale. La negra. A ver, échale a mí para ver. Lo que tengo la duda, si aquí la preparan al lado de la salsa o encima. Le da al curtido y encima. Ah, ¿encima? Ok. ¿Por qué? Primero, primero échale al curtido. A ver. Te debes de enseñar a preparar una pupusa. Primero va al curtido. Y primero va al curtido, con mayonesa. La diferencia. No sé cuánto echarle. Yo le voy a echar una cantidad, algo... Sí, es al gusto. Sí, ya es al gusto. Y de ahí, ahora sí la salsa negra. ¿Se le echa mucho o poquita? Al gusto. La salsa... ¿Usted sabe de qué está hecha la salsa negra o no? No, especias de todo. Especias. Vamos a echarle. A ver, a ver, échale. Ah, ok. Vamos a probar si es dulce o no es dulce. Hay que prueben. No sabe, hay que prueben. No es sal dulce ni sabe. Fíjate, nosotros les habíamos comentado si era salsa de soya, pero nos dicen que no, que es otra salsa diferente. Ni de asiento el sabor. A ver, ¿no de asiento el sabor tú? A ver. La salsa negra no me he hecho. Tú ya has comido aquí de todo. Sí, pero la he comido repollo así. Con mayonesa. Leje blanco, sí. Sí, esa es salsa, pero... Me sabe a dulcecita. ¿Sí es dulcecita? Sí, me sabe a dulcecita. ¿Sí, Alcantil? Es dulcecita, fío y dulce. Vamos a probarla. Son revueltas, cabe aclarar. Son revueltas, con curtido, con mayonesa, curtido. Y este... ¿Qué sabe buena? Sabe rico. De hecho, sabe como si comiera sushi. ¿Cómo que comiera qué? Sushi. Sushi, no. No sé por qué. No sé por qué. Es como... No, de verdad. Mira, aquí nada más está preparando su pupusa. Pero, ¿por qué al lado, Nano? ¿Por qué al lado el gutido? Porque, obvio, Salvador se come a un lado y yo lo agarro cada pupusa y lo agarro. Entonces, lo preparé mal, Nano. Mira cómo lo preparé yo. Oye, lo preparó como tostada. No sé que era tostada. No, pero sabe rico. ¿Y si se parece? Aquí las tostadas, sí, sí es la tortilla. La enchilada. A mí me dio este... Mario. No sé por qué, pero como sushi. A ver, enseñan, agarra la cámara. Los topos con frijoles. Pero, esos son como los de México. Ajá. Y luego, mira, este queso de verdad está muy rico. ¿Cómo le llaman a ese queso? Aquí quesito le digo. Es quesito. Pero sabe bien rico. Sí, muy rico. Queso frito. Y pues, Mario, la verdad sí es tú. Porque tú no has probado nada. Pero... Es de probar por primera vez. Prepáralas, prepáralas. A mí me dio un ligero sabor. No sé por qué. A sushi. ¿Dónde me llaman? Sí, bien raro. Pero, o sea, un sushi diferente. No, no es soya. Es una salsa dulcecita. Es diferente. No sabe a soya. Nada que ver a soya. Hay para los que saipan cómo está hecha la salsa negra. Escriban a la receta. Escriban a la receta y el comentario ahí, porfa. Ah, ok. ¿La tenemos que batir? Aquí. Ahí. Dicen que se debe batir. Y de ahí, a echarle más. Así, mucho bobo. Yo le eché mucho para que sepan. Para probar algo diferente. Dale, dale, dale. Dale, dale. Yo voy a probar esa receta. No, es la primera vez, sinceramente, que venimos a probar este tipo de pupusa. Sabe rico. Me gustó. O sea, es algo diferente. Pero es rico. A ver, hay que probarlo. A ver, dale, dale. Me gustó. Porque es algo tradicional, pero sale un poquito fuera de lo tradicional, pues. Sí sabe diferente, ¿eh? Sí, sabe diferente. ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? Échale más salsa negra. Debes de echarle más salsa negra. Más. 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 Para que la pruebes. Sí, es diferente al que venden al norte de El Salvador. Sí, está algo diferente. Ah, sí. Sí cambia mucho. Sí cambian diferente. Sí, sí cambian. Y la verdad me gusta. Está rico. Pero también hay de la otra. ¿De cuál? De la tapa normal. ¿Picante? Ah, salsa normal, salsa de gilomate. Pero Mario, las vas a revolver las dos. Combinado para que... ¿Así se puede? Sí, claro. Yo no sabía que se podía revolver, Mario. Las dos, está bien. Chulada. Así que ahorita vamos a pasar a comer, me parece. Sí. Porque si no se nos van a aguardar las pupusas porque las preparamos mal. Vean cómo las preparamos. Es lo que nos han estado recomendando, que pongamos el curtido y la salsa al lado. Pero como que hoy nos valió, se nos olvidó. Sí, yo no sabía. Sí. Hasta ahorita que vi a Nano. No, sí se prepara así, pero se nos olvidó, se nos pasó. No hay ni huyos, tiene hambre. Así que comer. El Nano ni habla ahorita. Él está aprovechando. Que iba a El Salvador. Exacto, que iba a El Salvador. La verdad es muy rica la comida de acá. Lo que hay que comer, hay que darle, dale. Bien, Mario. Y ahora sí venimos atascados de pupusa. El lugar se llama... El Barrilito, ¿no? No sé. ¿Cómo se llama? Sí, El Barrilito, Mario. La verdad es muy rico. Muy rico. 100% recomendado. ¿Cómo se llama? El Barrilito, sin fondo. Ahorita vamos a ver el Barrilito. A ver, a ver, si es tu Barrilito. Vea, directo. ¿Te llenaste o no, Melissa? ¿Te llenaste tú o no? Sí, yo. No, no creo. Yo también vengo súper lleno. No, güey. La verdad, sí se las recomiendo. Esas pupusas estilo San Miguel. Muy ricas. 100% recomendado. Estilo San Miguel, porque haz de cuenta que son este... Pues con curtido de mayonesa y salsa negra. Sí, la salsa así. Es diferente. No, no es igual. Es un estilo. No es tradicional. No, le he hecho. No, pues Mario. Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video y vamos a continuar en nuevas aventuras para que vayan a ver todos los videos, por favor. Y por favor, comentarles que dejen su like. Suscríbanse. Añigan la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. A Instagram. A TikTok. Y a todas partes de Mario, a todas las redes sociales. Aún no tiene Mario OnlyFans, pero... Ah, también ahí. A ver. Sigan a Nano OnlyFans y síganos a todos. Así que... Déjense el contenido para rebajar, pues. A todos cuadrados. A ver. Un montón de bichos van a andar detrás de mí. Ah. A pedradas. A pedradas apenas. Seguramente. O con un garrote. Mira, aquí están los mercados, pues. A ver. A órale. Son de papaya. Para comprar mañana. Wow. Así que Mario, nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Bye. Buenas noches.